dios le bendiga mi gente antes de iniciar el vídeo recuerda suscribirte y darle like a nuestro contenido y ayudarnos compartiendo este vídeo los saludos estarán al final del vídeo así que ya sabes deja tu nombre para saludarte dios te bendiga mucho pelotero hoy vengo a traerte una palabra de aliento de parte de dios sabemos que el camino al béisbol es un camino difícil lleno de obstáculos y dificultades que muchos fanáticos y personas espectadoras no conocen y que a veces la lucha es tan fuerte que afecta tus emociones te sientes frustrado sientes que lo que estás haciendo no dará su resultado sientes que todo hace las cosas bien y se ven bien haciéndolas menos tú y a veces te has preguntado y si esto no es lo mío y si no llego y estoy perdiendo mi tiempo como le ha pasado a otros y sé que te han tocado manager que en vez de darte aliento intentan matarte tus sueños y empiezan a explicarte que el béisbol va rápido y que está difícil y que no hay oportunidad para ti también sé que en tu barrio hay personas que se burlan de ti y te dicen que deberías ponerte a trabajar que en el béisbol son pocos los que llegan también sé que te has sentido frustrado por lesiones que llegan inesperadamente a tu vida y sé que sueñas con hacerle la casa a tus padres y poner a tu familia bien y llevarlos a todo algún día a ver uno de tus partidos en grandes ligas y sé que a veces sabes que si trabajas duro lo puedes lograr pero te sientes desencantado pero hoy te traigo una palabra de parte de dios lo primero que te digo es que tomes ánimo y vuelvas a creer y a tener fe en dios aunque sientas que se hayan agotado tus fuerzas dios puede restaurarte y darte nuevas fuerzas y se lo pides y lo crees vuelve a soñar como lo hacías antes cuando sentías una gran pasión por el béisbol y te imaginabas en el estadio jugando y tu familia apoyándote vuelve a apasionarte con trabajar fuerte día a día para lograr tus sueños vuelve a ser el mismo que eras antes que sólo soñabas con ser pelotero profesional dios quiere que te levantes nuevamente y que le digas al desánimo a la crítica a la negatividad y al no puedo yo tengo un dios más grande que todas mis dificultades tu firma ya dios la decretó desde los cielos él sólo está esperando que tú te esfuerces al nivel que se requiere para él entregártela tu esfuerzo no ha sido en vano dios te está mirando y él no dejará tu sudor ni tu esfuerzo perdido por eso hoy dios quiere que no te rindas que luches hasta derramar la última gota de esfuerzo que hay dentro de ti y que le demuestres al mundo que tú no eres un cobalde ni un perdedor sino que tú eres un guerrero capaz de aguantar los golpes que te da la vida por ir detrás de tus sueños dios te bendiga para adelante con dios que con la ayuda de dios todo es posible bueno mi gente esto fue todo por hoy no olvide suscribirse y darle a nuestro contenido y active la campanita de notificaciones para que sea uno de los primeros al momento de subir los vídeos bueno mi gente ahora vamos con los saludos un saludo para marcus rodríguez darwin tejada alber herrera luis ángel arias reliquias musicales joel ramírez moisés vera samil durán dis mary moisés vera rené salina wagner sánchez gregory lebrón freddy abel bernardo mateo alfredo santana antonio fuentes roberto carlos luis ángel reyes ángel gómez jorge tamares jose olivero alan de los santos antonio arroyo guerrero mundial dajin garcía freddy guzmán anderson almanzar vázquez mlb stanley mesa selania familia christopher jr daniel rodríguez carlito apoyón yokari correa jorge luis tamares darwin chouri victor alfonso christopher de la cruz fernanda agustina jorge luis titi lolo christian corporán rudy pastor alejandro moreta junio ribera ambióriz reinoso jeff ribera cesar mesa wilber valgas carlito apoyón randy faña y el excel valdés que dios lo bendiga grandemente a todos